¡Hola! ¿Cómo están? Soy Delia y en este vídeo voy a hacer unos tallarines a la huancaína. Ayer preparé huancaína y la receta de la huancaína ya la tenemos en el canal. Como me ha quedado huancaína, hoy voy a hacer unos tallarines a la huancaína. Entonces pueden ver la receta de la huancaína y siguen el proceso para hacer los tallarines a la huancaína. Son bien prácticos, fáciles de preparar y cuando les sobre huancaína, hagan lo que yo estoy haciendo, los tallarines a la huancaína. Vamos a ver. Aquí tengo la huancaína que me quedó de ayer y entonces a mí me encanta la pasta, por eso vamos a hacer tallarines a la huancaína. Ya tengo mi pasta lista y vamos a prender la cocina. Vamos a utilizar mantequilla, aquí hay dos cucharadas, yo voy a usar una, no solo cucharada. Se está derritiendo la mantequilla y aquí le vamos a poner la porción de crema de huancaína. Y vamos a agregar aquí leche. La leche la vamos a ir agregando conforme necesite. Una vez que se unan bien los ingredientes, le vamos a agregar la pasta. Le vamos a agregar la sal. Y encima yo le voy a agregar queso. Está ya unidos los ingredientes, vamos a agregar la pasta, la pesada. El de la oreja le quitamos. Y así vamos a dar vuelta bien. Vamos a ver si necesitan más leche. Tienen que ser cremosos. Es importante que las pastas estén al dente para que cuando se cocen no se queden recocidas. Bueno, a los que le gustan, a los que no les gusta mucho cocida, como yo. Hay personas que les gusta muy cocida, bueno, no hay problema. Pongamos un poquito más de leche. Pongamos el queso y le ponemos el queso suficiente. Falta un poquito de sal. Vamos vuelta bien. Tenemos listos nuestros talladinos a la guantaina. Ahora lo servimos en un plato Ustedes lo pueden acompañar con lo que gusten Yo he hecho un bistec Y lo voy a acompañar con este bistecito Encebollado Ahora vamos a probar nuestro rayon de la huancaina Deli, deli, deliciosos Gracias por ver nuestros videos Suscríbanse al canal Y nos vemos pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video.